Hola, soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas. Hoy os voy a enseñar a preparar masa de pizza italiana. Queda riquísima, es una pasada. Para hacer esta pizza yo utilizo una piedra para horno, pero si no la tenéis, solo tenéis que cocinar a la temperatura que lo hagáis normalmente las pizzas, pero en la parte baja del horno y os quedará muy crujiente. Así que si quieres ver cómo se prepara, quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta. Vamos a comenzar poniendo en un bol el agua que debe estar templada junto con la levadura seca y el azúcar. Y vamos a mezclar muy bien hasta que se integre todo. Ahora le añadimos el aceite de oliva virgen extra y mezclamos muy bien. Y ahora es el turno de añadir la harina, que la vamos a añadir tamizada. Y por último le vamos a añadir la sal. Y vamos a mezclar muy bien con ayuda de la cuchara hasta que estén todos los ingredientes integrados. No vamos a amasar a mano, simplemente con la cuchara lo vamos a mezclar todo muy bien. Como veis ya están completamente los ingredientes integrados porque no vemos nada de harina por ningún lado. ¿Veis? Está todo bien mezclado. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar esta masa y la vamos a dejar aquí reposando durante 20 minutos. Ya han pasado 20 minutos, así que ahora le vamos a dar forma de sobre a la masa. La vamos a mover, pero antes nos vamos a mojar las manos para que no se peguen. Así que cogemos por aquí, la levantamos hacia adelante. Desde aquí también hacia adelante, hacia el centro. Importante mojarse las manos para que no se quede pegado en las manos. Ahí. Y otra vueltecita por aquí. Y ahora le damos la vuelta completa. Ahí. Y la acomodamos otra vez. Y ahora volvemos a tapar. Y volvemos a dejar otros 20 minutos. Ya han pasado 20 minutos. Y ahora cogemos y le vamos a dar otra vez la vuelta en forma de sobre. Nos mojamos las manos y empezamos por aquí, por un lateral hacia el centro. Ahora el otro hacia el centro también. Y los extremos. Hacia el centro. Y hacia el centro. Y ahora le damos la vuelta. Ahí. Volvemos a cerrar. Y lo vamos a dejar otros 20 minutos. Ya han pasado los 20 minutos. Y volvemos a destapar. Nos volvemos a mojar las manos para darle forma de sobre. Ahí. Ahora reservamos. Y vamos a preparar dos bolsas. Con aceite de oliva virgen extra en su interior. Echamos un chorrito. Y lo meneamos. Aquí es donde van a ir las masas guardadas. Ahora cortamos la masa por la mitad aproximadamente. Y una masa la ponemos en un plástico. Y la otra en el otro plástico. Y ahora vamos a meter estas bolsas en la nevera. Y lo podemos dejar la masa de una a cuatro días. ¿Vale? Yo la voy a dejar un par de días. Contra más días la dejéis. Pues más sabor coge la masa. Así que nos vamos a la nevera. Ya han pasado dos días. Y aquí tenemos la masa. La masa que no vayáis a utilizar. Hay que deshincharla todos los días. Para que no se destruya el gluten. Pero como yo las voy a usar hoy las dos. Pues no hace falta. Ahora sobre la encimera ponemos bastante harina. Y vertemos las masas. Nos enharinamos las manos. Y lo que vamos a hacer es darle forma redonda. Así. Formita redonda. Y la vamos a dejar reposando aquí en la encimera sobre la harina. Aquí tenemos las dos masas. Y ahora mientras tanto vamos a poner la piedra en el horno a calentar. Y vamos a ir preparando los ingredientes. Vamos a empezar cortando el bacon a trocitos. Así en forma de cuadraditos. Más o menos este tamaño. Cortamos también el jamón cocido a trocitos pequeñitos. La mozarella la he comprado así en bolas. Y la vamos a rallar. Para rallar la mozarella voy a utilizar la parte más grande del rallador. Y vamos a rallarla toda. Voy a utilizar también atún claro al natural. Que he escurrido previamente. También voy a utilizar champiñones pero los voy a cocinar un poco antes. En una sartén con un poco de aceite para que no me suelte el agua en la pieza. Los salteamos un poco ya bien lavados y escurridos. Le añadimos un pelín de sal. Y los voy a sacar al mismo escurridor para que vayan soltando el exceso de aceite. Llega el momento de darle forma a las pizzas. Vamos a retirar una masa y vamos a hacer la primera. Podéis estirarla de dos maneras. A mano o con rodillo. Os aconsejo que la hagáis a mano porque con rodillo no queda igual. Pero bueno, a vuestra elección. Cogemos la masa y empezamos a girarla. Y a darle forma redonda con las manos. No os preocupéis si no queda totalmente redonda porque las pizzas caseras no suelen estar perfectas. Pero sí muy ricas. Una vez le hemos dado la forma, pues la ponemos sobre un papel de hornear. Y ahora vamos a darle forma a la otra pizza. Y hacemos lo mismo. Le vamos dando formita redonda con las manos. Y con los puños, girándola. Ya tenemos aquí las dos pizzas bien estiradas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los ingredientes. Vamos a empezar con la salsa de tomate, que yo voy a utilizar tomate concentrado. Y una pizza la vamos a hacer de atún, bacon y jamón york. O jamón cocido, con su respectivo queso que voy a utilizar, la mozarella rallada, como habéis visto antes. Y la otra la vamos a hacer de también bacon, champiñones y un poco de jamón de york. Y ya tenemos las pizzas hechas. Ahora lo que vamos a hacer es meterlas en el horno. Para coger la pizza me voy a ayudar de esta tabla de madera, que como veis se coge divinamente. Y ya nos vamos para el horno. He tenido la piedra durante media hora a fuego máximo, solo con calor abajo. Ahora voy a apagar el calor de abajo y le voy a poner calor arriba solamente. Y en unos 10 o 12 minutos aproximadamente estará nuestra pizza lista. Y ya tenemos la primera pizza lista. Le añadimos de manera opcional un poco de orégano seco una vez horneado. Le va a dar un toque muy bueno. Y una vez hecha la primera pizza vamos a meter la siguiente. Y hacemos lo mismo, la dejamos unos 10 minutillos aproximadamente o hasta que veáis que los bordes están dorándose. Y ahora vamos a cortarla. Mirad como crujen los bordes, ¿eh? Súper cruyentes. Y así quedaría la primera pizza. Mira qué buena pinta, por favor. Mirad como cruje la corteza. Súper crujiente. Y por supuesto la parte de abajo queda doradita, como veis. Queda estupenda. Y ya estaría la siguiente pizza. Ahora vamos a cortarla para que veáis como ha quedado también. Mirad como cruje los bordes de esto también. Ha quedado súper crujiente. Y antes de que te vayas recordarte que te dejo los ingredientes abajo en la cajita de información. Y también no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y hasta aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!